Mi gente, en SoFootball.com tenéis camisetas de calidad a un gran precio. Además, suelen tener casi siempre promociones y tendréis un 10% de descuento con el código Z. Tendréis el enlace a su web y a su telegram en la descripción. También tenéis chándalos, ropa de entrenamiento, camisetas retro de todos los equipos que son ultra top. 100% recomendada. Suelen tardar aproximadamente de 20 a 30 días y una cosa importante, dan poca talla. Con lo cual pedid siempre una talla más si queréis que os quede normal o dos tallas más incluso si queréis que os quede un poquito ancha. www.sofootball.com Código Z para tener un 10% de descuento. Recuérdalo. Bueno mi gente, ¿cómo ha estado? Bienvenidos a VicZ, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Antes de comenzar, como siempre, recordad rápidamente y tendréis en la descripción, en la primera línea, la primerísima línea, el link a mis directos. Si os gusta lo que veis aquí, os encantará en directo porque es lo mismo con la opción de poder interactuar conmigo y con la comunidad que estamos generando a través del canal y del propio Atlético de Madrid. Entonces espero por allí, seguidme, es totalmente gratuito, os avisarán con un correo cuando esté en directo y nos vemos en los streamings. Justo en la segunda línea de la descripción tendréis mi Instagram, donde podéis seguir un poquito el día a día, información, opinión, más al momento. Y si os gusta lo que hago yo creo que os va a gustar mucho mi Instagram. Así que os espero por allí también, incluso algún meme y alguna cosita también personal veréis por allí. Os espero, como digo, en la segunda línea de la descripción el Instagram. Y luego el tema de las camisetas y demás, que ya lo habéis visto en la introducción. Bueno, vamos a reaccionar a Boubacar Camará, ¿vale? Es un jugador que, bueno, termina contrato esta temporada ya, en 2022, en verano, y que se está rifando media Europa. ¿Por qué? Porque es uno de los futbolistas más prometedores en el puesto de pivote, de 5. Un puesto que hace falta cubrir en Atlético de Madrid la siguiente temporada y un puesto que incluso estas últimas temporadas pues lo ha venido desempeñando Coque, Herrera, Condopia, que quizás es el que por perfil más puede casar y tal. Y es un jugador que ya os digo que quieren un montón de equipos, ¿vale? Equipos importantes de Europa porque, bueno, pues un jugador así y gratis es bastante, bastante llamativo. Además también puede jugar como central, aunque en principio vendría como medio centro, pero ya sabéis que al Cholo le gustan mucho a los futbolistas que sean, digamos, polivalentes, ¿no? Bueno, vamos a reaccionar a Boubacar Camará, ¿vale? Vale, a ver si es uno cuadra justo, vamos a ver si hay aquí sí. Nada, tampoco cuadra. Bueno, pues esto lo tengo que editar luego. Vamos su puta madre, no sé por qué se ha movido esto. A ver. Bueno, bueno, este es que ya me vale para la siguiente. No entiendo entonces por qué. Bueno, vamos a ver este jugador. Como siempre, ya sabéis que los hoyos irán a dar crédito a la gente que ha subido el vídeo. Dejaré en la descripción también, bueno, pues el link al vídeo para que veáis el vídeo ahí directamente. Aquí tenemos al punto de Boubacar Camará. Yo no he visto nada de este chaval, no os voy a engañar. No he visto absolutamente nada, no tengo ni idea de cómo juega. Pero sí que es cierto que la última vez que sonó un futbolista francés joven era Jules Koundé y la verdad es que me hubiera encantado que hubiera venido, ¿eh? Bueno, ahí vamos a ver. Ahí recupera. Oye, sale bien. Bien, también ahí a la hora de ver al compañero, que es importante. Uy, bueno. El pase no ha sido muy allá, ¿eh? El giro bastante bueno y tal, pero el pase... Uy, qué bien ahí. Uf. Se le ve que físicamente es potente. Típico jugador grandote, fuerte, ¿no? Que además es un perfil... Uy, qué bonito lo que ha hecho ahí. Pero bueno, qué calidad, ¿no? Bueno, toma ya ruletita, ¿eh? Madre mía. Pero bueno. Que bien el 1-2 aquí. Yo la verdad es que me lo esperaba bastante más tuercebota. No voy a engañar. De momento me está gustando... Pero bueno, y porras y todo. ¿Pero esto qué es? A ver si me he equivocado y estoy viendo un extremo. Qué bien potente en la zancada, ¿eh? Yo me esperaba un jugador mucho más físico y mucho menos, digamos, técnico, ¿no? En cierta manera. Porque de momento lo que estamos viendo aquí es un jugador que tiene capacidad de regatear en el sentido de... O sea, me refiero de cuando le viene a un jugador de poder marcharse, ¿no? Del futbolista que viene ahí otra vez. Me esperaba más ver un vídeo de recuperaciones. Sale muy bien. Tiene buena zancada, como digo. Es potente. Se le nota. Muy joven, además. Y el tema de que pueda jugar de central y de mediocentro nos puede venir muy bien. ¡Uy, qué bien! Me está sorprendiendo bastante ese tema, la verdad. Me lo esperaba. Bueno, vaya pase tú. Pero bueno, ¿esto qué es? Con el exterior. ¡Qué golazo! Es un golazo esto, ¿eh? No sé si luego la anula no por fuera de juego. Bueno, buen centro. No termina de llegar bien el compañero. Bien. El desplazamiento es largo bastante bien ahí también. ¡Qué bien! ¡Ay, qué mal el control del compi! Me lo esperaba. Es el que da el pase él. Se está muy bien ahí con la zurda. Me lo esperaba bastante más patoso, sinceramente. ¡Qué bien atrás! ¡Ay, qué mal el remate! Ficha, le tengo más aquí. Fichen, por favor. Pero bueno, tío. ¿Pero esto qué es? Bueno, comentaros también que yo sigo mucho a Andy Unrubia porque, bueno, lo conozco desde hace bastante tiempo. Y él es un loco de la liga francesa, ¿vale? Y dice que tanto Choumeny, o como se llegaron a ver estos ángeles, ¿no? En el Mónaco, que dicen que tiene una pinta brutal. Yo no lo he visto jugar tampoco. Suena mucho para... Estamos hablando de un jugador que van a pedir muchísimo dinero. 60, 70 millones. Y se habla de que el Real Madrid lo tiene prácticamente hecho. Dice que junto con este, que es mejor en principio, es el mediocentro más prometedor de la liga francesa y de Francia en general. Boacar Kamala, estoy hablando. Claro, uno que... Pero bueno, tío. Yo os lo digo en serio. Me lo esperaba muchísimo más patoso. Muy buen desplazamiento en largo, fijaos. Qué bien abre la pelota, ¿eh? No es fácil. Porque si un tío físicamente hablando es muy fuerte, recupera balones, es en plan un pulpo y encima tiene buena capacidad a la hora de soltar el balón en largo y buena capacidad a la hora de intentar saltar alguna línea con alguna zancada potente, regate, ¿no? Un regate en corto y salir y tal. Me está molando bastante, ¿eh? Lo que estoy viendo de momento. A nivel defensivo es verdad que tampoco hemos visto nada de momento. Estamos viendo más bien pases que otra cosa, ¿no? Pero muy bien en ese sentido. Muy bien. Muy, muy bien. A ver, esto sí es una recuperación, ¿no? Bueno, ha corrido detrás de él y ya está. ¿Ves? Ahí sí. Ahí sí hemos visto... Vale, ahora estamos viendo tackles. Muy bien ese tackle también. Ahora sí. Ahora sí estamos viendo ya... Qué bien. Ahí mete el pie perfecto, ¿eh? Mire fenomenal y la saca perfecta, ¿eh? Ahora estamos viendo realmente lo más importante de un pivote, ¿no? Que es la capacidad defensiva. Muy bien también ahí. Perfecto en el timing. Bueno, va a ser complicado firmarle, ¿eh? Se habla de que el jugador, si el Atlético de Madrid se mete en Champions, está decidido a venir al Atlético de Madrid. Ya sabes que este año, esta temporada está la cosa más complicada que otras. En ese sentido. Que bien, es potente. Es potente, sí. Ahí. Tiene muy buena pinta. Entonces, bueno. Se habla de que lo quiere el West Ham. Se está hablando de equipos también, incluso yo leí que el Liverpool. Entonces, va a ser dura la competitividad para... La competencia, perdón, para ficharle, ¿no? Muy bien también recuperando, ¿eh? Bueno, ahí se la encuentra un poquito. Yo creo que si viniese... ¿Qué pensáis vosotros? Si viniera, ¿actuaría más de 5 o más de central? Yo creo que más de 5. Aunque, bueno. El hecho de poder jugar ahí también está bastante bien. Ponedme en comentarios, como siempre, que os parece, ¿no? Que lo habéis visto. Obviamente, esto es un highlight. Nunca puedes pensar cómo es un futbolista realmente sin haberle seguido. Haber visto muchos partidos de él por un vídeo de los mejores momentos. Pero sí es cierto que puedes ver ciertas virtudes. Ahí muy bien también, ¿no? El corte. Obviamente, pues, se ve los rasgos físicos del futbolista. La capacidad que tenga a la hora de según qué cosas. Las virtudes que tenga, ¿no? Y tal. Y de ahí, pues, te puedes hacer una pequeña idea. Ya sabéis que al final, para eso están los analistas. Para eso está la gente que entiende mucho más. Y que esto es como una especie de primeras impresiones, por decirlo de alguna manera. Pero la verdad es que son muy gratas, ¿eh? Muy, muy gratas. Y luego, bueno. Pues estaría por ver cómo rendiría aquí. Porque yo recuerdo que con Rodrigo de Paul, por ejemplo. A mí me encantaba hablar con gente que entendía muchísimo. Qué bien el cuello, ¿eh? Qué bien tapado. Hablé con gente que le había visto durante los últimos 3 años. Me hablaron maravillas. A mí me encantaba lo que le vi en la Copa América con Argentina. Y esa temporada no la ha hecho bien. Empezó bien y ha terminado muy mal. Bastante flojo. Sigo esperando mucho de Rodrigo de Paul, ¿eh? Cuidado, pero... Pero claro, uno piensa en un centro del campo con... Con este chaval de 5. Con Rodrigo de Paul y Llorente delante. O con Llorente y Lemar. O con Coque, ¿no? Si vuelve a estar a buen nivel y tal. Y... De hecho, Rodrigo de Paul es un jugador que precisamente mejora muchísimo con un 5 por detrás de él. ¿No? Se vio en la selección. Qué bien también ahí. Estos son... Estos contra el Galata, ¿no? Atento también ahí. Eso es lo que tiene que hacer también en medio centro, que es estar muy atento por si hay alguien que se deja un poquito la pelota. Bien, ahí chocando también. Esperemos que no se nos escape y que sea verdad lo que se dice de que está prácticamente hecho. Porque tiene una pinta... Además es que es rápido, ¿eh? Se le ve que es rápido. Por lo menos en el vídeo lo parece, vaya. Qué bien. Qué bien también ahí en el corte. Mira, mira, y sabe salir además. Que eso es importantísimo también. Que es lo que hemos visto al inicio del vídeo. Creo que está valorado en unos 30 millones de euros aproximadamente y es que te lo lleva gratis, tío. O sea, no pagas concepto de fichaje. Le pagas una prima de fichaje al chaval seguramente. 10 millones, por ejemplo. Pero fichar un tío tan joven que tiene la virtud que tiene este chaval o parece que tiene. En plan de, pues eso, de que sea un toro, de que defienda bien, de que saque bien la pelota, de que sepa salir él también en un momento dado y hacer, bueno, pues un eslalom, ¿no? Durante unos metros para desahogar el equipo y que tenga tanta proyección, que sea polivalente. Al final es un regalo. Incluso por 30 millones es casi un regalo, como quien dice, tal y como está el mercado. Pero si te lo lleva gratis, ya vamos. Apaga, vámonos. Qué bien también ahí al corte. Qué bien, aguanta. Aguanta perfecto ahí también. Además me da la sensación de que tampoco es un cabra loca. Por ejemplo, como Felipe esta temporada, ¿no? Que por eso lo han expulsado tantas veces y lo ha liado tanto, porque iba como un loco. Y a veces le pasa también a Mario Hermoso. Mira, marca hasta un golito de rebote, pero bueno, marca un golito. Bueno, pues oye, no sé, ponedme en comentarios qué os ha parecido a vosotros. A mí la verdad es que me ha molado bastante, tiene una pinta espectacular y ojalá se fiche, porque joven, polivalente, con esas virtudes, gratis. Sería un fichaje, vamos, sí o sí. Espero os haya gustado el vídeo, dejad vuestros likes así, suscribiros para más contenido, recordadlo de la descripción. Nos vemos en el siguiente. Abrazo a todos y a Opal Leti. ¡Gracias!